La Biblia Soy hermano de la espuma de las cartas de las rosas Soy hermano de la espuma de las cartas de las rosas Y del sol, y del sol Me arrulló la disfaciana de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para dar la lluvia de trines al pozo de mi amador Soy hermano de la espuma de las cartas de las rosas Y del sol Me arrulló la vida diana de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Para dar la lluvia de trines al pozo de mi amador Yo no tiene esa ribera de la loca de mi amador Soy hermano de la espuma de la casa de las rosas Y del sol Y del sol Y del sol Y del sol Y del sol